Sus orígenes provienen de la república libanesa, que durante la guerra civil, el entonces pequeño Marcus fue adoptado por Leo y Sofía Lemonis, una pareja de origen griego que vivía en Miami, sin importar aquellas adversidades que lo atormentaron cuando apenas era solo un niño, ha podido superarlas y actualmente se desempeña como director ejecutivo de empresas como Camping World Holdings, una corporación estadounidense especializada en la venta de vehículos recreativos partes de motores recreativos y servicio de motores recreativos, Good Sam Enterprises, un proveedor de productos basados en suscripciones dirigidas a los vehículos recreativos y a los entusiastas de las actividades al aire libre en Estados Unidos, y Gander Mountain Company, una red minorista de tiendas para la caza, la pesca y el campamento. Además de estas tres empresas, también está a cargo de The House Workshop y es el presentador del reality estadounidense El Socio, transmitido por History, que se centra en salvar a las pequeñas empresas en todo el país, invirtiendo capital a cambio de una pequeña participación de la empresa. Por este último show es que Marcus Lemonis se ha hecho internacionalmente popular y por lo que muchos nos preguntamos ¿qué ha pasado con el empresario a través de los años? Quédate a ver este video y lo descubrirás. Sin nada más que agregar, a mí me dicen John y comenzamos con el video. Marcus Lemonis estuvo expuesto al negocio automotriz desde su niñez, gracias a su abuelo Anthony Abraham, quien era dueño de dos concesionarias Chevrolet, dos de las más grandes del país. Lido Anthony, mejor conocido como Lee Iacocca, quien es conocido popularmente por encabezar el desarrollo de los autos Ford Mustang y Pinto. Era un amigo de la familia de los Lemonis e influyó en Marcus para que siguiera los pasos de su abuelo. Marcus se unió a la política por un tiempo después de su graduación y se postuló sin éxito para un puesto en la Cámara de Representantes de Florida. Más tarde volvió a enfocarse en el negocio automotriz. En 1997, cuando Marcus trabajaba para uno de los concesionarios de automóviles de su abuelo en el sur de Florida, fue adquirido por AutoNation. En ese momento, Lee Iacocca le contó su sueño de crear la cadena de vehículos recreativos más grande y le pidió que lo ayudara con su sueño. Lee ayudó a Marcus a establecer Holiday RV Superstores y Marcus dirigió el negocio durante dos años, de 2001 a 2003. Más tarde formó su propia empresa llamada Freedom Roads y comenzó a adquirir concesionarios de RV. En 2006, la compañía se fusionó con Camping World y luego con Good Sam Enterprises. En 2011, como CEO de Camping World, Lemonis colaboró con Nascar y el piloto patrocinado John Andretti. En 2007, Lemonis junto con Camping World anunció la adquisición del patrocinio de Nascar East Series. En 2013, Marcus se convirtió en el presentador del reality llamado El Socio, transmitido por History Channel y que en su quinta temporada se volviera la serie original más vista en la historia de dicha cadena, donde cada año alrededor de 40.000 empresarios, dueños de pymes, se postulan con un solo propósito, llegar a El Socio para obtener su ayuda, y solo una docena de afortunados logran ese objetivo. A diferencia de Warren Buffett o Steve Jobs, Lemonis no amasó su fortuna siendo un inversionista o innovador genio, sino más bien siendo un gran consolidador y negociador. Ha pasado los últimos cinco años observando los conceptos de otras personas y luego incorporándolos a su portafolio. Al igual que muchos de sus otros negocios exitosos, la tienda Marcus, que ahora tiene 18 ubicaciones, es en realidad un resumen de tres diferentes boutiques de ropa para mujeres que adquirió y rediseñó bajo una nueva marca. Uno de esos negocios es Runway, donde conoció a su fundadora Bobby Raffel en una feria de moda femenina en 2016. Raffel finalmente vendió su negocio a Lemonis y se casó con él a principios de 2018. Muchos de los empresarios que han sido beneficiados por Marcus no han estado en condiciones precarias. Un ejemplo es Richard Emanuel, fundador de Mr. Green Tea, una empresa de helados con sede en Nueva York. Ya obtenía 1.2 millones de ingresos anuales cuando Lemonis invirtió un millón por el 25% de la empresa que alcanzó los 15 millones de ingresos en el 2018. Quizás una de las mejores inversiones de Marcus fue en 2016, cuando invirtió 40 millones en la cadena Bentley's Pet Stuff. Creció de siete ubicaciones en Chicago a 95 tiendas en 12 estados y registra casi 100 millones en ingresos. Aunque no todo es color de rosa, puesto que en algunas entrevistas con empresarios pequeños se habló de cómo era trabajar con Lemonis y la mayoría se expresó de una manera no tan buena. Dijeron algunos que se sintieron explotados por su falta de conocimiento en la parte financiera, aparte de que algunos otros se sentían explotados solo para hacer entretenimiento en televisión. Todos los entrevistados lo hicieron en anonimato, ya que habían firmado un acuerdo que amenazaba con una multa de un millón de dólares a aquel que violara los términos de confidencialidad. Sumado a esto, Marcus Lemonis ha estado involucrado en al menos seis demandas, tres de las cuales derivaron de sus acuerdos en el socio. En otros tres casos, los dueños de negocios e inversionistas alegan una variedad de delitos. Entre ellos, incumplimiento del deber fiduciario, incumplimiento del contrato, incumplimiento de la buena fe y trato justo, incentivo fraudulento, enriquecimiento injusto, opresión de los accionistas, e interferencia dolosa en una relación comercial. Marcus Lemonis habló al respecto en una conferencia de prensa y dijo, yo estoy aquí para ayudar al negocio, no solo a los propietarios. Si el propietario piensa que esto es un viaje gratis o que esto es como un ticket de comida, necesito detenerme. Él describe a los dueños de negocios que han tenido éxito como personas que han dado más de sí mismos, han trabajado más duro y han hecho las cosas correctas. Actualmente, Lemonis es toda una celebridad alrededor del mundo. Su patrimonio actual aproximado es de 500 millones de dólares y sigue dedicando su tiempo a administrar sus negocios y aquellos en los que ha invertido. Por otro lado, este año volvió a recibir otra demanda por parte de sus antiguos socios comerciales, Nicholas y Stephanie Menkin, quienes conocieron a Lemonis cuando aparecieron en el socio y alegraron que la inversión de Lemonis en su negocio minorista Courage B fue fraudulenta. En el programa, Lemonis prometió ayudarlos a hacer crecer su negocio y mencionaron que en realidad se enfocó en hacer que su compañía se endeudara por una suma de varios cientos de miles de dólares, para que Lemonis pudiera tomar los activos de la compañía y destruirla. La demanda busca millones de dólares en daños y esta demanda actualmente se encuentra en proceso. Por otro lado, estuvo trabajando en la séptima temporada de su exitoso reality y esperamos que pronto tengamos noticias de una nueva temporada, ya que el show, además de ser entretenido, nos deja grandes enseñanzas del mundo de los negocios, eso sería todo por este vídeo, a mí me desen John y hasta la próxima.